Tenemos uno de los que intercambiaste camiseta ayer. ¡Qué lindo! ¡Mirá! Sí, me la regaló Gastón Jiménez. ¿Cómo fue que la pediste después del partido? Sí, fue después del partido. Nos hicieron pasar muy gentilmente al Vestorio de Vélez. Él jugó en Almirante, yo soy Ciro Casanova y me la regaló él. ¿Vos además de entrenar, de jugar en Real Pilar, también trabajás? Sí, sí, trabajo en un salón de fiestas. ¿Cómo es un día tuyo normalmente? Y salgo de entrenar, llego a mi casa, almuerzo, agarro las cosas y me voy para el salón. Bueno, ¿qué significa esta camiseta que te queda de recuerdo? ¿Qué significa para vos? Algo histórico. ¿Cómo estamos? Haber logrado lo que logramos anoche y siempre va a quedar marcado en mi vida. Bueno, bueno, seguimos un poco más. ¿Estamos? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Picadito y preguntales, nombre y profesión, aparte de futbolista. A ver, nombre y profesión acá. Es una vaca, es una vaca. Bueno, vamos. Dale. Vamos. Miren, así no nos matamos. Bueno, nombre y además de futbolista, ¿vos trabajás de algo, de otra cosa? Uh, no, yo no hago nada. Gracias a Dios. Justo, otro. Nombre y ¿qué haces además de jugar en pilar? Emiliano, yo hago Uber a la tarde. ¿Cómo? ¿Qué se siente después del triunfo ayer? ¿Qué sentiste? Y mucha alegría, estamos muy contentos, hicimos un partidazo. Y nada, lo vamos a disfrutar al máximo. Nos quedan 12 horas para disfrutar porque ya mañana tengo que pensar en el partido de luna. Hoy te entrenaste, hicieron un regenerativo y ¿cómo sigue tu día? Bien, tranquilo, sí, hoy fue un día muy tranquilo, regeneramos, recuperamos lo del cansancio de ayer. ¿Nagurás hoy? Sí, hoy sí. Hoy empieza a las 3 y media, a 4 porque hoy terminamos tarde. A ver, nombre y ¿qué haces además de...? Matías Porrain y trabajo en una inmobiliaria. ¿En una inmobiliaria en dónde? En Devoto. Nombre y ¿qué haces aparte de jugar en Real Pilar? Me llamo Germán Chep y tengo un comercio, una pescadería. Muy bien. Ahora terminaste de entrenar y ¿cómo sigue tu día? Nada, ahora llego a mi casa, como y en un rato me voy a trabajar a las 4 de la tarde. ¿Y hasta qué hora? Hasta las 8 y media. 8 y media y ya cierro y me vuelvo para mi casa. ¿Se puede hacer las dos cosas? Complementar fútbol, profesional, por más que la dé, es una cama de teoría, matar. ¿Entrenan como un profesional? ¿Y tu trabajo después de entrenamiento? Se puede, pero no es lo ideal. Lo ideal sería entrenar a la mañana y tener un buen descanso a la tarde para rendir al 100 todos los días y no tener ninguna excusa por ahí a la hora de entrenar y todo eso. Sí, Guille. Para cerrar, preguntarle a todos los que están en el vestuario, ampliemos el cuadro, preguntarle si hay algún cantito de cábalo o si tenían algún cantito como para cerrar. Pregúntales a los muchachos. A todos. Bueno, chicos, acá Guillermo Lobo en el piso quiere, reclama un canto del equipo, algún canto que siempre... ¡Gracias a ver! Gracias. 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 Gracias.